muy buenas valefteros bienvenidos a un nuevo vídeo que mi canal hoy vamos con un reaccionando precisamente que ha pillado por sorpresa a lo que va a ser el parche no o la preview oficial del parche 4.0 que ya tendremos el año que viene aquí creo que hay que decir la nota negativa y es que quizás sea mi problema yo no sabía que iba a salir en el día de hoy o bueno realmente en la madrugada horario español esta preview segundo no la tenemos en español al menos no he encontrado tampoco ningún enlace en el que el canal oficial de wild rave haya publicado en español si nos damos cuenta yo aquí en los subtítulos sólo tengo la opción de ponerlo en inglés no es problema lo iremos viendo todavía no he visto el vídeo quiero hacer la reacción en directo para todos vosotros pero sí que es cierto que esto me parece que es algo que no debería de ocurrir por otra parte tampoco nos han avisado a los creadores de contenido sobre sobre ello así que bueno ya empieza más la cosa como digo este tipo de cosas y todos queremos hacer crecer el juego creo que debemos remar en la misma dirección y no que no pasen estas cosas no la verdad que esto no me mola particularmente nada lo dicho vamos a ver el vídeo son 13 minutos vamos a reaccionar en directo vamos a ver qué es lo que nos van a traer para el año que viene o en qué van a enfocarse y sobre todo bueno pues están los subtítulos en inglés no puedo ponerlo en otra cosa vamos a ello bueno alan que nos traes que nos traes gastando los cores y amigo eso sí que eso sí vamos a ver el pass preview recordar 4.0 que vendrá el año que viene el 12 si no recuerdo mal 12 de enero dice nuestra cadencia esto es interesante dice esta nuestra cadencia de contenido no está basada en un ciclo no está basada en un ciclo anual así que este nuevo número pues no va a estar ajustado a grandes parches es decir que los parches bueno pues obviamente no hace falta que sea el parche del primer año el que traiga un montón hacer modificaciones que se puede repartir a lo largo de todo el año y ponen como ejemplo pues el tema de la dieta elemental y que traerán uy y ese ruido como un dragón dice que bueno que traerán cambios a la jugabilidad siempre que estén presentes vamos a ver vamos a ver qué nos traen venga entra materia y rising spark es el nombre y campeones campeones nuevos esa madri no voy a hacerme sorprendido porque realmente ya sabía que ya estaba filtrado no como siempre bueno eso sí que carril central una maguita más de mucha jugabilidad cuidado con esto esto hace falta hace falta es que en el carril central realmente si somos sinceros hace falta mucha mucho cariño y os lo digo precisamente porque yo juego en este carril esta maga tiene mucha jugabilidad para todos aquellos que no la conozcan juega con los misiles el posicionamiento sobre todo tiene una pompita que duerme da lugar a muchísimas cazas a través de los muros es muy es muy tricky es muy tricky aquí vais a poder ver como también los minions esta es su segunda habilidad es lo que se va a comentar los minions tienen como habilidades objetivos veis ahí lo tiene y suelta lo recoge en solidad número 2 se le pone en este caso ha recogido el solar y pues si lo activa activa el solar y pueden soltarte flashes en fin un montón de cosas y la tercera habilidad es esta la pompita una vez que tú impactas veis se queda durmiendo con lo cual obviamente es mucho más fácil lanzarle el o acertarle no la habilidad número 1 que es el misil que lanza mola mola un montón mola un montón mola un montón que metan a zoe vale y esta es la otra filtrada ceri sorprende a que metan una campeona tan 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 nueva entre comillas de league of legends pero es una de fe y se agradece también mucho creo que se agradece mucho realmente pero ojo a esto fijaros fijaros como ataca los otros ataques no son como en el resto de tiradores direccionado junto con el ataque vale esta es la primera habilidad que es que el rayito se que lanza que provoca que provoca ese slow pero aquí va a rebobinar porque como podéis ver si lo utiliza vale lo puede a través de un muro pues extiende la el largo vale esto os habéis visto el pequeño de aseito lo vais a visitar desde los muros pues mira mira que divertido es que puedes saltar y salir volando en fin bueno todos aquellos que sepan de league of legends de fece ya lo conocerán pero bueno como podéis ver es una tiradora que para todos aquellos que no la Reconozcan que es muy diferente en cuanto al manejo, mucha movilidad y mucha capacidad de carry, sobre todo en teamfights. Es muy, muy potente. ¿Ves? Todo Zeri es a base de moverse y atacar rápido. Vale, es decir, solo nos hablan obviamente de los dos primeros campeones que vendrán en este parche. 4.0. Vale, a ver, acerca del juego. El gameplay. No la caguéis, ¿eh? Estructuras. Vale, hablan del late game. Y quieren aumentar las oportunidades para hacer el comeback. Mientras que mantienen el ritmo frenético de Wildrefg. Agua. Bueno, van a añadir los inhibidores. Vale, es decir, tiras la torreta inhibidora. Pasa un tiempo X, aparece inhibidor. De tal manera que permites un poquito de comeback o un poquito de respiro al equipo. Que va perdiendo. Esto tiene su pro y su contra. Luego quiero escuchar luego el contra. Esto sí que no me gusta. No puede ser. Que vayan a meter este cambio. No me gusta nada. Nada. Esto para todos aquellos que no lo sepan es que cuando lleguéis a un determinado momento de partidas, obviamente se entiende en un super late game, las torres se van a empezar a autodestruir. No me gusta nada eso. Vale, hablan de los tanques. Si quieren... Focusaron antes en la jungla, van a focusar en los tanques. Los tanques que prácticamente no se juegan porque los guerreros son los que dominan el meta. Los guerreros son más visibles a todos los jugadores. Los tanques que producen un montón de utilidad, pero sus efectos son mucho suficientes. Así que es difícil para ti y tus compañeros de noticia cuando utilizan ellos bien. Así que primero, vamos a tener una nueva y mejora de negociación de Shopkeeper stock. Ahora mismo, X-Soli, Seajar y Demas Plate son grandes propiedades para tank support. Sí, objetos para tanques super, es obvio. Siempre se utilizan mucho. Para velocidad de movimiento, te dan muy buenos stats. Bueno, pues un objetivo diferente para campeones de este estilo, ¿no? Campeones que son buscando agresividad en la línea. Por ejemplo, Nautilus, la propia Leona. A ver, nueva pasiva. Cuando te atacan con críticos, ganas una nueva stack. Y cuando atacas a un campeón, consumes los stacks y te curas. Mola. Claro, y te curas en base al daño que has recibido. Oye, pues eso mola. Eso mola. Dice, esto va a reemplazar una de las antiguas pasivas que hará que reducir el daño crítico. Mola. Eso mola. Porque eso te obliga a atacar, no a ser un muro de carne que chupa daño y ya está. Mola, mola. Vale, corazón helado, ¿qué le hacen? Ataques básicos y hechizos. Aplican stacks. Vale, ataca. Y tú y tus aliados. Mola. Mola. Lo que están haciendo con esto es que tengas que interactuar más, ¿no? Que te compres el ítem y esté la pasiva ahí y ya está. Claro, es lo que quieren. Vale, y que tienen más cosas para los objetos de tanque, pero que nos enseñarán más adelante. Vale, y que seguirán haciendo cambios en los roles. De momento el parche no me está gustando mucho, siendo sinceros. Luego hablamos al final. Bueno, a mí esto me da igual. El All Random Ultra Rapid Fight. Estos modos de juego a mí me dan un poco igual. Hablando un poquito de esto. Haciendo un poquito aquí de resumen de lo que ya hemos visto. Siendo sinceros, posiblemente sea el peor desde mi punto de vista. Luego quiero que en los comentarios me digáis. Pero posiblemente el peor gran parche hasta ahora, la verdad. Bueno, esto es... Un poquito irrelevante. Sigue todavía con el cuentico este. Sigue con el cuentico de... Vale, estaremos atentos ahí. Estaremos las notas del parche ahí lo tenéis. El Arurf. Bueno. Vale, calidad de vida. Vamos a ver. Queremos mejorar la experiencia de Wild Rift dentro y fuera. A ver. ¿Qué es lo que vais a hacer? Títulos de Aram. Joder, yo pensé que iban a decir algo de los reportes o algo de eso. Sí, pues... No títulos de Aram. Que van a meter más, ¿no? Títulos de Aram. Y más titulillos. Bueno. A ver, estos detallitos están bien. Pero creo que hay problemas bastante importantes que tienen que solucionar. O al menos deberían de priorizar. No digo que sea fácil de arreglar, pero... Ay, ay, ay. Bueno, todas estas cositas siempre... Eso siempre está bien. A ver. Ranked Season 8. ¿Qué nos vas a traer? Bueno, va a ser Nami. Va a ser Nami la skin. Aquí la tenemos. Y el arma mejorada, que se acaba de ver justo la animación de la tiendita. Recordad que siempre tienen la mejorita. Vale, Wild Pass. Bueno, esto es como siempre. El nuevo villano. ¿Qué va a ser ahora? Hemos tenido a Jean y hemos tenido a Jace. Ah, Graves. Guau. Además, uno de mis personajes favoritos. Qué grande. Qué grande, qué grande. Este... Qué pasada. Este está... Me parece que esto es lo mejor del parche que me ha gustado hasta mí ahora. La verdad. Vale, eventos. A ver. Bueno, el año luna nuevo. Esto es muy importante, sobre todo para el tema china. Muy probablemente allí en China se van a inflar, ¿no? De eventos y cosas de estas. A ver aquí lo que nos llega. Todo típico, ¿no? De allí. Cocina y cosas de estas, ¿no? Sí. Esto es proyecto. Míralo. Proyecto. Ah, mira. Vamos a tener proyecto Skins. Ahí pone abajo. Ah, mira, 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 mira. Esto mola, esto mola. Skins, Skins. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto tiempo hemos estado sin comer. Amigo, tienes que entender que hay que comer en la vida. Bueno, los supers. Bate la Academia de la Lena. Esta skin mola, la verdad. Este tipo de skins mola. Hostia, Yumi. Quien juegue Yumi va al infierno, ya lo sabéis, ¿no? Ah, esa está guapa. La Eva ahí, ¿no? Esa está muy guapa. Esta quiere ver los efectos, porque esta sí que no sabe ver los efectos. Hostia, es de buen. Qué guapa esa skin. Bueno, esta de Zoe también está muy guapa. Son todas temáticas chinescas. Camille. What? ¿Qué es esto? Kaitlyn. Bueno, ese paraguas rifle. Está sí, papá. Proyecto Renekton. Qué pasada. Esa sí. Aquí viene Lucian. Bueno, eso sí. Ahora sí me pones skins aquí, ¿verdad? Bueno, Maestro Yi. No juguéis Maestro Yi. Y si os tocan en alguna clasificatoria, no me juguéis. Maestro Yi, cabrones. Zeri. ¿Qué? Están guapas. Están guapas las skins. Incluso las chinescas, que yo tampoco sé muy habitual de ellas. Están guapas. Tienen un buen estilo. Vale, y aquí acaba el vídeo. A ver, antes de cerrar el vídeo, voy a dar un poco mis conclusiones sobre él. A ver, antes de empezar el vídeo, ya he dicho un poquito toda la introducción un poquito negativa de todo lo que ha ocurrido. El hecho de no enterarse, no estar preparado. Si hubiera salido una hora decente, hubiera hecho una, yo que sé, un directo cortito reaccionando en directo con todos vosotros. No hacerlo a través de un vídeo. Tampoco hemos recibido notificación. No está en español. Creo que tampoco importa mucho. Al menos a esta hora del día de hoy no está en español. Quizás salga más adelante. Lo que es ahora no está. Se entiende bien con los sustitutos en inglés. Hemos visto un poquito más o menos de lo que se trata. Y hablando ya de lo que es específicamente el parche, puedo decir que posiblemente sea el que peor, el que menos me gusta de todos los de principio de año que hemos tenido hasta ahora. El cambio de los inhibidores, te lo compro. Me parece interesante. Lo que no compro es el tema del sistema de torres, lo cual me parece eso de que se quemen. Entiendo que a lo mejor es al minuto 28 o 25, un minuto exagerado para meterle un poquito de bulla al juego. Pero siendo sinceros, creo que es una mecánica que no debería de existir. La defensa de torres, el jugar alrededor de torres y demás, es una cosa que es en los MOBAs. No he visto nunca un MOBA, o no conozco al menos ninguno de los que he participado, en los que apase eso. Y el tema de los inhibidores, incluso aún hay que debatirlo, si realmente merece la pena en un juego como Wild Rift, que es MOBA Mobile. Dependiendo de qué frecuencia le pones, dependiendo del timing, etc. Luego, para colmo, las mejoras son los tanques. Llevo pidiendo personajes tanques desde el principio, pero el problema es que casi no hay tanques en el juego. Seamos realistas, sí, está Malfite, está Mundo, está todo este tipo de personajes, tienes los tanques supports, sí, pero no tienes un rol como tal que puedas jugar tanque de forma normal o al menos usual en el meta, en la top lane o en la jungla, como ocurre en League of Legends de PC. No existe como tal. ¿Por qué? Porque aquí tienes guerreros que aguantan y pegan mucho. ¿Y para qué quieres un tanque que solo aguanta cuando puedes tener eso? Hay tanques, unos pocos, así que vamos a ver cómo mejoran los objetos o qué cambios, qué es lo que nos falta. Esa es mi gran duda, mi gran incógnita, qué cambios relacionan a los objetos de defensa, si eso puede hacer que gire el meta por fin de los malditos Bruisers, que son los que dominan. Sinceramente, muy poco ilusionado con este parche. Quiero, abajo en los comentarios que me dejéis vuestras opiniones, yo sinceramente me he dejado un poco frío, más allá de todo el contexto, pero sí que es verdad que no me ha ilusionado mucho. Parte positiva, los dos campeones que tenemos, que son Zeri y Zoe, que son dos campeones, la verdad, bastante playmaker, con mucha chichilla, y en dos posiciones que creo que hacían mucha falta, que son en la Mille y en la DC. Dejadme qué es lo que pensáis sobre este parche, la verdad que me ha dejado un poquito frío. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. Gracias.